Damos la bienvenida a Edwin Herrera, asambleísta de Solvo. Muy buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, Cecilia. Un placer enorme estar en contacto con usted y con la audiencia de la radio. Muchísimas gracias. ¿Cómo evalúa el nuevo escenario político que se está dando en el país a propósito de los resultados de las elecciones? Bueno, son tres ejes grandes de discusión política, comunicacional también, querida Cecilia. El primero de ellos es este tema del triunfo del MAS tan holgado, tan grande, que es impensado, que agarró a muchos por sorpresa y en algunos casos ha promovido estas protestas en algunas ciudades del país. Pero estamos hablando ya de más del 80% del cómputo oficial y las cifras son muy parecidas a la boca de urna de C.S. Mori y al conteo rápido de jubileo. Por tanto, parece ser que estas protestas tienen más bien un destino de distraer a la opinión pública respecto de quien apareció después de la elección del domingo como uno de los responsables del triunfo del movimiento al socialismo. Estoy hablando del señor Luis Fernando Camacho. Recordarás, Cecilia, que hasta el lunes uno de los grandes señalados sobre este tema era precisamente el señor Camacho. Pero con estas protestas se cambia el discurso y la gente pone atención en un posible fraude que hasta ahora no encuentra ningún tipo de evidencias. Pero el MAS ganó con una amplia diferencia, como decía Edwin, pero ¿eso le da el peso necesario para gobernar prescindiendo del resto de los partidos? ¿Cómo lo ve usted? No, no. Todos estos resultados oficiales dan cuenta de que el MAS se va a acercar, por ejemplo, en la Cámara de Senadores a los dos tercios, pero parece que no los va a conseguir y por tanto va a necesitar de acuerdos, de entendimientos con las otras fuerzas de oposición, con comunidad ciudadana y creemos, y lo propio en la Cámara de Diputados. No le va a alcanzar esta holgada victoria para tener dos tercios en la Cámara de Diputados. Por tanto, se abre una nueva manera de gobernar desde el poder legislativo que va a ser sobre la base solamente de acuerdos, de entendimientos, de conversaciones, de diálogos, pensando más bien en el conjunto del país. Le decía que son tres ejes de discusión. El segundo es la oposición, Cecilia. Son 15 años de varios intentos desde la oposición democrática que no logran traducirse en una alternativa distinta al MAS. Somos, y yo me inscribo en ello, somos parte de los derrotados. Y es bueno que se abra un profundo análisis, una profunda evaluación de por qué la oposición boliviana no puede convertirse en alternativa real de poder. Se ha intentado desde la izquierda, desde el centro, desde expresiones de centro-derecha, pero no, somos partícipes de varios intentos en los que recurrentemente hemos sido incapaces de forjar una alternativa distinta. Yo creo que es bueno que quienes hacemos política y somos parte de estos esfuerzos, nos embarquemos en una profunda reflexión, una profunda evaluación de estos 15 años de continuas imposibilidades de convertirnos en una alternativa al MAS. Mire, Cecilia, para decirte... Hablando puntualmente de ese tema, se hace mucho énfasis en que el MAS es el único partido con estructura nacional en este momento y que por eso el resto de la oposición en sí no ha podido vencerlo. ¿Es cierto? Sí, sí, es cierto. Ese es uno de los rasgos, ¿no? Es uno de los rasgos. Otro de los rasgos es que no hemos logrado construir, ya sea de manera separada, individual, como partidos de oposición o finalmente como un frente democrático, una visión distinta de país. No lo hemos podido hacer. Y por tanto, cobra mucha fuerza la frase que mencionó hace unas semanas el analista político Frank Inpareja. Y al final, la alternativa al MAS en esta elección ha sido el propio MAS. Entonces, debemos reflexionar. Porque al hablar de oposición no reduzco la actividad política de oposición a los partidos. También a los entes cívicos, a las plataformas ciudadanas, al activismo, a los jóvenes, que en algunos casos han comenzado a generar y a mostrar señales de frustración. Tenemos que hacer una evaluación profunda de por qué la oposición boliviana no puede constituirse en una alternativa real de poder. Ahora, otro hecho que ha llamado mucho la atención en este nuevo escenario es que el MAS volvió a ganar sin Evo Morales a la cabeza, esta vez con Luis Arce. ¿Crees que se acabó la era de Evo en este aspecto de estar al frente del partido? Hace muchos años, Cecilia, quizás cuando usted todavía ni siquiera había nacido, se forjó una idea, una especie de convencimiento general en el país de los partidos históricos. El MNR, en su momento, el MIR, en su momento como una expresión de la izquierda, trabajaron, se hicieron en el país y se constituyeron en partidos históricos. Mire, Cecilia, el MAS, y así les duela a muchos, es ahora un partido histórico que ha sabido renovarse, lo que quizás nosotros no hemos hecho. Y por tanto, parte de las reflexiones que hay que hacer es mirar profundamente por qué no tenemos la capacidad de renovación, no solamente de rostros de gente, sino de ideas, de propuestas, de visiones, de planteamientos. ¿Por qué no podemos aparejarnos con la nueva realidad de nuestro país? Entonces, yo creo que es parte de las discusiones que tenemos que tener. Ahora, en el caso de Solvo, ¿cómo se está reinventando ya con miras al escenario de las subnacionales? De hecho, ya el alcalde actual de La Paz, Luis Revilla, ha dicho que no va a candidatear justamente para las próximas elecciones. Así es, así es, Cecilia. Y en una reunión nacional que tuvimos en la ciudad de Santa Cruz hace aproximadamente dos semanas, se ha quedado en la siguiente decisión. Que Lucho y los principales liderazgos de Solvo tienen que encargarse de una verdadera, amplia, profunda y efectiva construcción partidaria en este tiempo. Al margen de encarar las elecciones regionales que se vienen en los próximos cuatro meses, que es un poquito más, tenemos que encarar esta gran tarea. ¿Ser duro el escenario que se viene en las subnacionales? Por ejemplo, no estamos ni a una semana de haberse dado a conocer los resultados en boca de urna todavía y que triunfó él más en ese aspecto. Y ya, por ejemplo, en Santa Cruz han cambiado a la alcaldesa interina de Guarnes, ahora una figura masilla de Guarnes. ¿Cree que esto se va a replicar en otras alcaldías, en otros lugares? Es probable, es probable, Cecilia, porque no hay que olvidar que el MAS siempre tiene como una especie de impronta de ADN político, el hegemonismo. Y con esta victoria y este impulso que le da la victoria del 18 de octubre, va a tratar de arrinconar y de convertir a las fuerzas de oposición en expresiones residuales. La gente, por suerte, siempre tiende a equilibrar, siempre en lo nacional le entrega su confianza y lo ha estado haciendo por estos años al MAS, pero en lo regional busca que otras fuerzas políticas conduzcan, los municipios, los departamentos. Ojalá se vuelva a presentar esta figura, pero además hay que hacer un esfuerzo por también plantear aperturas a la comunidad, buscar gente que de alguna manera refleje bien lo que están necesitando los departamentos y las grandes ciudades del país. No se olvide, Cecilia, que en las elecciones regionales cuenta mucho el candidato o la candidata. Y a veces el MAS, pensando que la inercia de un triunfo nacional puede de alguna manera reflejarse como un espejo en lo subnacional, a veces ha cometido equivocaciones. Por tanto, hay que hacer un esfuerzo por elegir candidatos y candidatas que expresen bien lo que están necesitando los departamentos y los municipios del país. Ahora, finalmente, hablando del entorno de confianza que va a conformar justamente el gabinete de Luis Arce, ¿usted cree que rostros como Quintana o como Carlos Romero no deberían volver a ese escenario? Bueno, lo han dicho los propios conductores ahora de esta nueva etapa del MAS. Lo ha dicho Luis Arce, lo ha dicho David Choquehuanca, lo ha dicho Sebastián Michel y lo han dicho otras personas que dirigen esta nueva etapa del MAS. ¿Cuán diferente será del anterior ciclo? Eso lo vamos a ver solamente con los hechos. Puede ser que sean rostros nuevos, rostros jóvenes, pero con la misma visión hegemónica, autoritaria, de abuso de poder. Entonces, hay que ver si los rostros nuevos cambian también la lógica de hacer política desde el gobierno o simplemente son caras nuevas que van a hacer lo mismo que ya conocemos en el país. Muchísimas gracias a Edwin Herrera, asambleísta de Solvo, por esta entrevista muy amable. Muchos abrazos, Cecilia, para usted y su familia. Hasta luego. Gracias, buenos días.